Arco, tú robarías una anciana Para comprarte en juego Con lo caro que yo estoy corriendo ahora mismo Son niveles más altos que yo Este es un Corvette Del año Lo caro con lo que yo estoy corriendo ahora mismo Son niveles más altos que yo A ver Ponen un escopetón El chomitito me quiere acercar Pero venga La puede hacer online si quiere Ahora mismo son robots Es la máquina con la que estoy corriendo Cállate Cállate Yo no creo que haya un espacio para yo meter la cinta ahí Para el carro Sí, aquí están todos Aquí tú lo puedes también Tuniar al gusto Como estaba En la película El que va alante de mi roja Ahí Ahora me pasó el Audi No, no, no El BMW Un Audi Un Audi BMW El resultado que viene a traer un Mercedes Yo tengo una amiga que se llama Mercedes Cuando yo le digo que venga Mercedes, ven La va a meter la quinta Ay, para que vean Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta 160 Imagínate Que yo no Yo no tengo mi carro preparado todavía Oh my god, loco Sí Hay muchísima gente jugándolo online Bien Amy, esa rata Oye Ayer Ayer cuando ustedes se fueron La rata de Amy Tú sabes lo que me hizo Nos fuimos a meter en una carrera, ¿verdad? Y la carrera es como la de NASCAR En un mapa Aquí ve, mira, ve La voy a marcar Como yo no estoy corriendo online Eh, aquí ve Aquí El hijo de puta Agarró y se fue en el lado contrario Y se puso a estar corriendo al lado A la carrera contraria Y el hijo de puta Nada más andaba chocándome, loco Porque no podía cansarme Me hizo Me hizo quedar loco De onceavo Y yo, coño, loco, en serio Estás rata ¿Te perdiste todo tu dinero? Sí No, no, no lo perdí Pero gané siete mil Ah Rata ¿Qué haces? Tú estás con Amy y Alex Qué mal servicio Qué mal servicio Cállate A ver, Kronos 809 El 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 crack Ahora lo voy a meter A 150 de nuevo Hola, está buenísimo Los gráficos Hijo de puta Hijo de puta Mierda, loco Perdí la carrera La perdí La perdí Vas 15 todavía Yo te veo la pez Lola Si me llama Lola Dura que yo la gane Si no Resta Sermon 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 Además, estos carros, loco, son, corren, oye, son, son niveles altos, mira, son niveles altos. Ah? Sí. Ya voy a correr bien esta vez. Ese carro, loco, que me pasó ahí, ese rojo, loco, está bien chévere. No, yo gano muchísima carrera, tú vas a ver cómo yo gano esta. Yo lo amo. Yo que tú no la ganaría. Pobrecito. Me activa el turbón. El nitro, huevón. Gracias. Por qué un componente que, que es frío, y cuando se lo inyectan al motor eso, lo que lo hace es que lo enfría. No sabe. Yo sé la función que lo hace, yo he tenido nitro en mi mano, que es otro que me ha quemado. El nitrógeno, sí. Oye, yo he tenido eso en mi mano, loco, a mí me quemó, y aún un primo mío lo quemó. Sí, del frío quema. Pero, pero, ¿cómo sirve eso? ¿Cómo sirve? Lo enfría el motor. Lo enfría. Lo enfría el motor. Pero, ¿a poco? ¿A poco, sí? Lo enfría el motor. O sea, lo enfría el motor. Y yo he tomado el carro y el carro corre más por lo mismo. ¿Quién está viendo el directo? Ahora mismo esta carrera. Estas carreras son, tú sabes, legales ahora mismo. La policía no pasa por aquí Pero de noche No hay cono de eso De lo que te pueden detener Solamente hay como una línea Azul con negra Que son las que te dividen No te dividen Sino que te enseñan dónde tú tienes que ir Son como esas flechas que están ahí Como tu cara ¿Tienes detrás eso? Me cansé de ir de último ya Voy a ganar Sí, sí Esos perros son bien lentos Y aparte de eso se me meten en el medio Mira, chico puta Como me frenen toda la cara Oh my god, loco Ahora voy de primero En online, loco Hay muchísima gente jugando Sí, tú puedes coger, depende Es lo caro que tú tengas en el garaje Bueno Y si tú Si tú corres carrera así Como quien dice en online Oye, oye Y quedas segundo O tercero O primero La carrera Dice que vale El precio grande Vale 32 mil un ejemplo Te dan mucho más De lo que tú supuestas ganar Te dan por ahí 42 o más Porque online Hermano 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 ¿Me ayudas ahorita con esa pulsión andando? Vamos a bailar Anda, pero mientras ¿Qué? Ay, me duele Esas pulsión Jajaja 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 Mira, yo Hago Shuffle Y yo te doy el control Y le ganas No, no, no Aún todavía 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 Voy a correr Una carrera más de esa Y entonces voy y lo compro Porque todavía no tengo el dinero Pero con esta carrera Lo compro Yo volví ¿Por qué? Jajaja No, eso no Eso no se va a ir No, eso no se va a ir Yo tengo el dinero ya No sé Que si tú Que si él te gana Ah, tú se los maman. Con una sola mano. Únete, Gerón. Ya, ya volví, únete. A ver que veas. Sí. ¿Qué? Sí, ya tengo flores. ¡Cállate! Como sabes. Es que hay que ser mi alma, cabrón. No importa que tenemos. Estás haciendo ahí. ¿Qué? No. ¿Estás viendo ahí, Jauri? No, Jaron, Jaron, como dice Alex. Jauri. Se llama Jauri. Jauri se llamaba mi perro. Jauri, ¿no? Se llama Jauri. Ay, Dios. ¿Sí? ¿Será que lo mandaron a un mandado? Y por eso no... No, está usando... Está usando papel aluminio, loco. Allá va. ¿Qué haces, Jauri? ¿Qué haces, Jauri? Para. Oh, my God, oh, my God. Uff, loco. Me salve por nada. ¿Qué haces, Jauri? ¿Qué haces, Jauri? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jauri? ¿Qué? Mira, 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 donde me prenden toda la cara, maricón. Hey. Muerto. ¿A dónde crees que va? ¿A dónde tú crees que va? ¿Qué haces, Jauri? Come, come, come. ¿Estás viendo ya, Jauri? Jauri, ¿y estás aquí? Jauri. ¿Estás ahí, Jauri? Jauri. No, yo estaba jugando con él. Oh, my God. Jim. Sí. 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 ¿Qué se llama? ¿Se llama moderador de caca? Haciendo pruebas. Oh, my God. Oye, no, reviéntalo. Ya, con esta carrera, ya. Ahora yo podría comprar... Todos debemos de meternos ahí. Todos, todos, todos para allá. Todos para allá. Vamos a la vez. Con las esferas del varón. A metértelo otra vez. Te la son los... Paladins. Plantas. Plantas. Vuelos. Los zombies. Acá del guajador. Yo le mando un mensaje a vos. Tú cállate. Tú cállate. Tú no sabes. Ok, déjame ver. Ay, no, loco. Todavía no me da el dinero. Mil. Falta... Ocho minutos. Siete minutos. Sí, loco. Me quedé corto por uno. Pero no te preocupes. Igual ha sido una carrera más. Déjame ver algo. No, no. No, no, no. Oye, hermano. Fíjate la camiseta. Yo no me voy a ver si son. Qué cosa joya. La música que ponen aquí es la coqueta más buena. Me voy a venir a un grupo a ver si me ayudan ellos, porque tú no me quieres ayudar. Le digo que le doy un red súper chetado, algo así. Le digo, si me doy un red súper chetado, se me ayudas a liberar a mis estos, ¿sí? A mis redes que te van aquí, es que... Quién dice... Con que te hayan unos chetos, lo transfieren. Lo transfieren y ya está. ¿Pero qué tal si son de P.V? Encontré un amigo loco y me dijo que él... Con uno de Fibra se compraba lo que él quería Con uno de Fibra se compraba cosas tec y cosas así Y dijo A mí ya se me va a hacer súper fácil el art y el art y el art y el art Diablo, si yo pudiera comprar dinero en este juego yo fuera millonario En cambio yo ¡Ay! ¡Perro! Quiero cuarto aquí, quiero dinero Bueno, la verdad que yo tuve que... ¡Soy pobre! Espérate Espérate Es verdad que yo tuve que... Escuchar Cubar A los reches Porque sabía Cubar los teles de su comunita ¡Me entontados! Pegadito Rata Hey, te va a mandar a matar, oíste Ten cuidado Te va a mandar un sicario a la casa Ay, no Tu no estabas nacido Diego cuando Cuando el coba estaba allá Si, que escuela que todos Que hicimos Tu hermano si Tu hermano si Que edad tienes hermano No Habla mucho No, no entiendo, déjalo así Dejalo así Si, pero que tu no entiendes de que estamos hablando Ya, no, que no pregunte Oh Papel aluminio es eso Mierda Hey, ustedes también del directo Mira que golpe me dio ese carro blanco Eso fue un Nissan GTR Maldita perra Que es el papel aluminio El papel aluminio Con la que tu te haces la paja Ahora mismo lo denunciamos en directo Madre mia Hey, hey, no me reporten Dale un pajero Dale un pajero Dale un pajero Dale un pajero Ya, denúncianoslo Pendejo No mames, güey Oh, damn Damn brother Y aparte Y aparte miren pongale ahí Holy, holy, holy Holy God Oh my God, loco En serio Él está en peligro Él está en peligro F en el chat A ver, a ver, a ver Uh, eso es lo Eso, sí, sí, sí Sí, sí, loco, sí A ver Contenido sexual Contenido responsivo violento Y eso Esos son los maricones Esos son los maricones Sí Esos son los maricones Oh Nos dijo maricones Denúncialo por eso también Sí Que implica mi derecho Eso, eso implica mi derecho loco Sí Contenido abuso e inscripción que incite el odio, uff incitaron el odio ese a mi eh wow loco ustedes son malos diablo, que amigo yo me gasto eh me voy de grupo gastos peligrosos o perjudiciales pero eso tambien loco perjudicó mi salud se va a morir mañana pendejo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj también loco eso era cuando yo empecé a hacerla en computadora que no me dejaba y estaba tratando no me dejaba también daba bien bulla loco voy a ver si lo meto a 160 de nuevo ah no se ve por la luz ahí 162 ahora vamos para el dealer a comprar mi ferrari miren el directo para que van como el caramelo saliendo coma de nuevo lo viste ese maldito carro está loco no este carro tiene un poder ahora mismo loco que yo no sé cómo hacerle por eso me lo voy a cambiar ya voy ya voy estoy buscando de carros yo quiero este pendejo aunque puedo enseñar se lo puedo enseñarle todo lo caro que hay si empiecen a ver miren los niveles no es la porquería oye este carrito ese nissan que? que médico porquería? ese nissan es GTI oye mejor se lo denuncie uff el nissan más viejo que hay uno de los mejores nos ignoró eh denúncialo también como más que hay aquí como más lo dice arriba huevón lo dice arriba huevón donde está la velocidad en la punta ponte 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 en el pero no es B o no es B ni porras ni porras no es B ni porras ¿Qué estoy jugando, sermón? Mercuri Acura Este Acura se pone bien bacano, loco Ese es Subaru Tiene un tubo instalado El carro de los hombres de negro Mini Cup Un Mini Cup Este, deja ver El Chevrolet Colorado Pero ese es para celular Y este En la Payback Este carrito lo puse yo Miraba el que corre La Honda Civic La tipo R Uff 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 Ay, loco no Sí Escúchenlo Nissan Silvia A mí nunca me ha gustado Ese Nissan Silvia Y lo usan mucho Para correr en NASCAR Oh my God, mano Honda S2000 Ese carro se pone bien bonito Pequeño y bien bonito Se pone Land Rover No, yo no seguro No, yo no espero ¿Qué pasó este acpor estara aportando cosas que no? No, yo no espero ¡Ey! ¡Esa fortadura! ¿No la F-50 es un avión? Sí No la F-50 Este carro, este carro ve El Audi, ese carro, el Audi S5 Me lo voy a comprar y lo voy a mejorar ese luego A mí sí Tú vas a ver la foto que yo mandé, yo voy a mandar al grupo luego El Mitsubishi Lancer, otro que se pone bien bonito Y el Skyline GTA de Nissan Del 99 La de Lotus a mí no me gusta Denúncialo, denúncialo si nos ves Sí, ese es Diego Oye Emi, denuncia a Kronos porque te dijo basura Rata Un M4 Dime Haciendo misiones Ahora mismo me voy a comprar yo mi Ferrari Y cuando lo mejore me voy para online A romperle el culo a toda la gente Oh my god, ya me estoy acá Ey, M4 Loco, yo quiero, mira a ver Mi carro favorito, mi carro favorito El carro de mi sueño Que yo siempre he soñado tener Que cuando lo cojo, cuando Consigo un trabajo estable Me lo voy a comprar en vida real Va a ser el M3 Que viene Que viene No, 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 en serio En serio El M3 Con esos mismos aro, loco Que es un trabajo estable El BMW, si M3 Con estos mismos aro No, a mí no me gusta El M4 es muy ancho El M3 El M3 Si Si Dime Yo lo puedo, lo puedo comprar Por 42 mil dólares En la vida real En la vida real, si ¿Por cuánto? Por 42 mil Con, creo que son 5 mil millas Imagínate, casi ni usado O más 20 mil Por 40 mil, 60 mil Tú lo consigues En un dealer cualquiera Uy 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 Cállate, tú más, sabes ¿Por qué? LANDROVER Una, una x6 Unym BMW Z4 M5 Yo te voy a enseñar el carro de Amy ahora Cuando me compre el mío Te va a reír Se van a reír cuando lo vean El Nissan GTR El Premium Porche Carrera Porche 911 Carrera Porche 911 Carrera Cabriolet Rata Este es Acura Uff, está duro ese Acura Ay, ay, ay Ya estamos llegando cerca de mi carrito Si Este que me voy a comprar Si Espera, espera Oh, si, si, si Ya, ya, ya Ferrari Testarosa Coupé Pero el más caro El más caro en vida real Es este El F40 Ferrari F40 Ese carro Llega a valer Ya por ahí Por los 19 millones de dólares En vida real Puta madre Que son Ahora ¿Eso es cierto, Amy? Mira, espera, espera, espera Que me entre de nuevo Para enseñarte el carro de Amy Este Velo ahí el carro de Amy Ese es el carro que Amy tiene ahora Ahora Te voy a enseñar Si, ese es el carro que Amy tiene ahora Ahora Te voy a enseñar Cómo lo tengo yo Y cómo lo tiene Y cómo lo tiene él En un rato me entro con Amy ¿Ves el chiste? Yo lo voy a mejorar ahora Oye Sermón ¿Ya somos la de pavos? ¿La de nivel alto? ¿La de nivel alto? ¿Ya la hiciste? ¿Y tu cronos? ¿Qué? La de pavos ¿La de nivel alto? Sí Pues vamos ya Loco, yo soy jaragán Para manejar, no me jodas ¿Qué? 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 ¿Por qué? No, 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 no Es mi charplay Cromos, cromos, charplay Cromos Cromos, cromos Cromos, cromos Oye, Sermón Pero si te gano Quiero No, mira Si yo te gano Quiero que afuerzas Todos mis dinos afuera ¿Sí o no? Hoy y mañana No, no Quiero que No quiero que lleguen Y Uy, te moriste Lo siento Ya no Yo ya te ayudé No Afuera Quiero los dinos No, 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 no Tengo menos, loco No 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 Oye, sermón, sermón... Oye, sermón, sermón, sermón... Sermón, 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 sermón... Yo lo voy a polear de carrera. Y ahora voy a correr, pero no en él. Tengo que cambiarlo... No, sí, porque todavía no tiene lo que se necesita. ¡Jerún! Mira, te voy. Es decir, Jerún, ya no habla, loco. Bueno, voy a correr con él una carrera. ¡Jerún! Voy a correr con él, a ver. Esa rata no es cucho, loco. Sí. ¡Jaurín! ¡Jaurín! ¡Jerín! ¡Jaurín! ¡Jotarín! Esa es lista, cállate. ¿Tú ves? Mira, es que no pasa de la primera. A ver cuál, cuál se ve. ¡Qué asco de ver! No, no, todavía, todavía. Tenemos que comprarle coloche nuevo. Acá pasó los cambios súper rápidos. ¡Santo, Dios! ¿Están viendo? ¿Están bien? ¡Cállate! Esa porquería no corre aún. Estamos a usar en el comete. Deja de utilizar el internet. No acabo de buscar más dinero. ¡Mamá! ¡Cállate, pendejo! Mira, hasta me piden. ¡Jaurín! ¡Jolín! 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 pero yo no contesta y aurín qué 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 ¿Qué? ¿Qué? Mira, este que yo iba a comparar, lo que hace así, yo lo voy a comparar, yo sí me lo voy a comparar a la señora, este es quien loco, uff, sí. La primer, la primer, la primer, la primer, no vale. ¿Vas a ser oficiales? No, 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 ¿vas a ser oficiales? ¿Vas a ser oficiales? Pero mira, pero mira, las primeras cinco no valen, está bien, las primeras cinco, no, 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 si cuando voy a empezar a ganar y vas a empezar, nunca va a empezar entonces. Siento. O sea que el pesado no se vale, ¿verdad? Oh my god, loco. Ok, vamos a correr nueva. Déjame. ¿Cuál es esta? Sí, la pelana. Muy poco dinero. A ver, ¿qué más hay en el juego? ¡Esperese! ¿Cuánto garaje yo tengo? Yo tengo 11 garajes de 13. Y necesito... Ah, sí, esto sí está. 46 mil. No, yo quiero una con una derecha, con una recta. Aleja, no me apunte. Mira la rota, me voy a salir, si sigues así, loco. Ya, la voy a hacer esta. Es que mira, con el YouTube ni empezamos y ya me está matando, loco. Sí, calentando, ¿verdad? Sí, claro. Mira, 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 dijimos que oficiales. Oh my god, loco, está calentando, claro que sí. Romy, váyase. Ah, ya se va a unir Romy, loco. Váyase. Ahí le invito. Díganle que no, ahí le invito. No, pero ahora ya no se la quiere una. No, lárgate. Yo estoy comiendo, pendejo, y no me he ido. Y ya comí, no me he ido. Pues ponte a ver el video, tú no tienes que salirte, perro. Vamos a hablar mucho, ¿verdad, Sermon? Uh-huh. Tú cállate, creo no. Oh my god, ya me he hit a train. Ahora solamente quiero nada más ganar dinero para mejorar mi Ferrari. What the fuck, loco. Loco, ya si no, Romy, no, yo ya no juego por que sea Romy. Ya no juego. Ya no juego por que sea Romy. Ya no juego. Porque está Romy. Ya juego por que sea Romy, lo siento. Ya me voy a dejar. Bueno. No, loco, es que ya está Romy y nos va a empezar a molestar. Seguro. Me he quedado siento. Y están jugando en mi isla. Me imagino que Romy ahí no falla. Qué risa loco. No. Mira, ya va a empezar Romy. ¿Entendí que? Me he quedado. Me he quedado. Conivert. Romano blanco. Bueno. Bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy loco! ¡Suscríbete! 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 Ese fue Romy, ese fue Romy Vamos a pasar a la de acá Me han cortado cinco Una pregunta, ¿qué están apotando ustedes? ¿A ti? ¿Ale a una rata? Espérame, espérame, déjalo denuncio, déjalo denuncio más Espérame Déjalo denuncio Por franza Romy, te dije, vámonos Y lo ponemos en privado Nos vamos y lo ponemos en privado Váyase Romy, váyase, no me quieran matar, váyase ¡Ahorita! Espérate, no estoy ahorita ¡Ahorita! What the fuck, loco? No! Dejo el boleto de escopeta Dejo uno más Dejo el boleto de escopeta Siete caminos, caminos Oh my god, loco, me trabe Romy Mira y tira ¿Viste quién tiró, Romy? ¿Viste quién tiró, Romy? Bueno Ya le ganaste una Mira, me tiró ¿Viste? Me tiró ¿En dónde estoy ahorita? Mira ¿Fuerza? Mira 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 ¿Viste? Mira ¡Vamos! ¡Vamos! Oh no, 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 no Nunca me acabo Pobre mía de r samas Oh no, 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 no No otra vez ¡Vamos a salir a que me sugería! Ya ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Un ojo! ¡Escupido! ¡Es un poco loco! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué fea! Tienes que hacerse la gente. ¿Ya vienes? ¿Ya vienes? Arc. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? No, no, no. ¿O me es eso? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mal, debería haber algo para que no fuera tan fácil así conseguir trofeos en ataque, ya todos tienen trofeos, no creo, lol, mira este gallín vemos ahí como corre Oh, se ve el daño, ¿cómo puedo hacer para que se ve el daño? en el cerdo ahora voy a correr de noche pobre Lance, dice Lance, eso son orejas fritas y dice Jerry, sí, y se quedó callado, probablemente estaba remordiéndose loco porque no la estaba comiendo diablo, dieciocho mil entonces se te cae j- Fu- te cae, cuc qué onda mi Mora 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 Look at me now Lord Grant Mama, look at me now Policeman, Policeman, Policeman No, we want the police palomolata este uepa otro policía no se aunque yo le estoy pasando por uno a un lado ahora mismo ni visto nada o sea que no look at me now oh dios vamos empiezo esta carrerita baby que la voy a hacer doble en serio y oye este carro de donde salio no me he jodado este pal carajo dios dime amy yo le paso por el lado suave no acelerando y te duro suavecito así me iba ni a 30 de velocidad suele pasarte volando jaja 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 j ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uyo, me van a dar un grifo! Salmón, me van a dar un grifo. ¡Gracias! ¡Uy, Dios mío! No me fijé, pues ya miran este f*** mapa. ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Qué loco! A ver... Un bot chocolate. El kit... ¡A ver, loco! ¡Loco, tengo un grifo ya! ¿Lo puedo transferir? ¡Oye, lo puedo transferir! ¡Loco, loco! ¡Ay! ¡Dios mío, Dios! ¡Dios mío! ¡Pedí la carrera! ¡Diez mil destamina la voy a poner ahí! ¡Top! Creo que la perdí, loco. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por poco la perdí! ¡Loco, daño... daño excesivo, madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, dos mil de años mínimo! ¡Madre mía! ¡A cogerla de nuevo! ¡Loco! ¡Loco, me mataron! ¡Me mataron, loco! ¡Vamos! ¡Puñito! ¡Ay, ay, pulman, loco! ¡Ay, espérame! ¡Ay, ay, pulman, loco! la vida de mi carro cuando yo choco con una grúa baja bájate que me choco con una goma el carro hay una gasolinera dios que me perdone pero la necesito carro nuevo carrera nueva oye si no tengo tribus se ve el trivelo y y y y y y 4 en posto ahora mismo estoy corriendo de noche y la policía no me ha caído atrás llevo dos carreras por favor no 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 i'm here to finish the work you can i've got a crew dropping spikes on the road up ahead so i'll be here so here ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con esto? Ay, la cosa que estamos cortada. ¿Qué pasa? ¿En serio si son las habilidades? No, con serio que no me van a dejar salir de aquí vivo. ¡Maricones! ¡No me va a dar la pena! 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 ¡Sense of backup! ¡Nos tenemos que mantener la presencia fuerte en las calles! ¡Estamos checkede y no puedo encontrar nadie que pueda ayudar a ayudarte si te ayudas. ¡No me va a dar la misma! ¡Rhynos está listo! ¡Mate de camino! ¡No me va a dar la pena! 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 ¡Sentamos el aire para apoyarles en este lugar! ¡Si hay algún unitar que estábamos alrededor, ¡pueden aquí! ¡No me va a dar la pena! ¡No me va a dar la pena! ¡Solid aquí! ¡No me va a dar la pena! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí Loco, para Yo veo del tripano de la historia con Pascu y Rodel ¿Estos no? Wow, qué carrebra más larga de acá ¿Tú no hay ni? ¿Tú no hay ni? ¿Tú no hay ni? ¿Tú no hay ni? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carro es ese que tú tienes, Amy? Un Fórmula 1. Una pupú. Amy, yo no le saco ventaja de un kilómetro. Yo le saco vuelta. No, 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 no. No, 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 no. Eso es mentira, Amy, eso es mentira. No me creas. Adiós. Vamos a hacer esto. Conmigo, a ver quién va a ganar. No, pendejo, ¿ustedes lo que quieren que yo me pase? No. Estoy jugando a un servidor aquí, está chetado. Yo nivel 27. Yo nivel 27. Ja, ja, ja. ¿Qué llamas a ustedes? De lo malo que eres. De lo malo que eres. Te lo malo que eres. ¡No, te lo malo que eres! que estuvo a que me yo voy a ver si con esta carrera yo le meto el tubo de carro al ferrari a ver si corre un poco loco porque no pasa de primer este perro ay no loco yo no quiero este carro así ah creo que voy a tener que seguir corriendo con el cubete un poco jajajaja amy tu estas viendo el directo ya tengo mi cabeza ok fuente a ver directo ahora mira lo que yo voy a hacer ok fuente a ver directo ahora mira lo que yo voy a hacer no me voy a hacer 46,000 ok eso ahora tu ve ahora yo voy al garaje al garaje garage le doy aquí por qué te dice que tú no lo tienes desbloqueado eso son por tres tres por tres nueve hay uno que trae los nueve litros de nitro en un solo tanque y hay que lo traen de a tres por tres así yo prefiero uno solo que dura más tiempo os voy a ver si mejor pongo este qué qué en serio lo volvieron a sacar ese con ese skin no le van a cambiar no le van a cambiar algo yo no estoy en el tubo yo estoy en el nitro huevón ay no me jodas que le invertí dinero al carro que no era amy no me joda cállate de mí cállate 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 de mí cállate 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 coño amy coño amy no maldita vaina loco en serio loco en serio como yo vendo ese carro loco como yo lo vendo coño loco yo estoy que parte de plato ahora yo hago una maldita carrera loco de como de dos minutos tres como yo puedo vender este como yo puedo vender este carro como yo puedo vender este carro como yo puedo vender este carro ay ese McLaren Amy ve no 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 que que loco que porquería Dios mío, loco, en serio Loco, pero en serio ¿Cómo diablo yo no cogí el carro que era? Yo estoy ciego, eh Qué fucking mierda, loco Voy a tener que beberse una carrera de nuevo Está duro el juego Fabián, está duro Ahora mismo cometí un error loco Fue que mejore el nitro de un carro ahí sin querer Queriendo mejorar el otro Pero una estúpida, loco A ver Mañana Voy a hacer esto Ya voy Oye, ahora, ¿tú crees que yo me voy a poner a jugar de noche para que me quiten el dinero? Rata Hay una sola forma que si yo voy a jugar de noche Y es, mándame fotos, Yendry, del juego y todo lo que tenga tienda de estar al mundo La única forma, la única forma de que yo juego de noche Es si yo gasto todo el dinero antes de jugar de noche Me invierto el carro, entonces voy Y cuando me agarran preso No me quitan ni dinero Solamente me quitan mi reputación, ¿entiendes? Eso soy inteligente Tú te salves al mundo, eh, Milla Que si te fuiste para salvar al mundo Yo voy para allá en un rato Cuando le sube el turbo al fucking Ferrari Entonces yo me voy Oh my God, ¿cómo corro? Diego y su chiste, Diego y su chiste Ay, no Ven acá Fabián, ¿qué te pasa a ti porque tú no estás jugando, rata? No, no, no El que me gusta más de todo es el GTA El McLaren GTA El P1 Ese carro está duro Como el que tiene Nexus, ¿no? Y el P1 no es mal Pero el GT loco Ay, Dios mío Esta cola Sí, la cola era de Vin Heavy A la parte trasera Oye, Fabián Él está estudiando en YouTube Por eso no está jugando No Déjame verlo Ay, yo tengo toda esa mierda Y la nueve patatas Y tú la mandaste Mando una foto No se mandó nada No se mandó nada Sí, vamos allá No se mandó nada No se mandó nada Yo me la padeco estos tipos al lado, por arte de magia. La nueve espada. ¿Por qué? Sí, pero aparte de eso, aparte de eso, ahí hay una ninja que cuando a ti te baja la vida, hace aún más daño. También, esto es lo cierto. Ay, no, esa espada así es fea, loco. No, esa espada así es fea. No, esa espada así es fea. Ay, oh, man. Ay, no. ¡Gracias! 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 Ele no sabe lo que dice Esta rata Ni siquiera sabe de Dennis Forespin Esta rata Está Chocándome Chocándome me gana ¡Ratón! ¡Ratón! Ayer Ayer En la carrera que estábamos corriendo Te fuiste De lado contrario Te fuiste de lado contrario Para chocarme de frente Te gana ¡Gracias! rata envitiéndome a mí ratón y chocándome la cola de atrás chocándome la cola para poderme tumbar que rata que rata loco no hay no hay una rata más rata que amy no sabe correr esas ratas rata sin bañarse dice fabián que no sabe jugar ni minecraft no es el nisa mío está igual que el tuyo el nisa mío está igual que el tuyo pero tú no debías de chocarme tú dices desacelero un poco abusador o algo pero dime cómo tú te pones está chocándome como tú te pones rata tú dices tú dices tú dices tú dices déjame ver ahora si ya corre un poco no lo hay adentro ya yo voy a ponerle a trono listera que va hasta las nueve total tranquilo si quiere verlo ya ve adentro mira 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 yo creo que si diego alas yo no sé qué diablo mira loco que porquería loco no pasa si me yo te escucho huevón loco ya está aburrido loco en serio me es de fucking ferrari no tuve no tuve no yo tuve no es solo la primera loco maldita porquería esa porquería el diablo no pasa loco de la primera mira y el cloche el cloche el cloche el cloche the clutch con con ex the engine in the gearbox improving the clutch will reduce the shifting time reducing the battery acceleration esta porquería mira el oco ay dios mío yo voy a llegar 31 rápido pero aparte de eso deja ver el gearbox yo tengo el elite gearbox el 7 espi yo tengo que pasa si le pongo la 8 si juega ay dios mío como yo puedo hacerlo como dios ojalá loco ojalá que este perro ahora pase de la primera porque si no me voy a pasar al mundo y se acabó el directo graben esto graben esto por favor que a menos que yo no le dé a nitro el carro no pasa de primera primera segunda tercera cuarta quinta en un segundo guau pero aplauso aplauso yo quiero un cloche mejor que este aprende a leer huevo que quiero hacer pechada de mí ahora como el piso muerde polvo mira mira ponte a ver directo ahora coño segunda ponte a ver adiós hey i'm starting treating you getting plenty of attention on the street now i'm working on it hey cool cool hey cause i'm noticing a lot more patrol cars cruising past my door these days the cop came in to inspect my records making sure i'm checking licenses looking for an excuse to shut me down but they can't right they just ain't found the right excuse yet i know you like attracting attention but it's not always a good idea you hear me the spotlight shines on everyone around you i'm sorry i didn't mean this hey forget about it i could look after myself i'm kind of glad anna's off the road but don't tell what i said that just know what you're getting into got it loco este carro no corre aún que mierda me voy pasar hablamos eh hasta aquí se que ve directo hablamos mañana perros los amo fío do hood tía el ön el ¡Ah! ¡Ah!